Ok chicos, bienvenidos a más Dying Light, pero no este, el seguimiento No, no es, ya estoy cerca de mi ubicación Así que dije, ¿por qué no voy a empezar a grabar de una vez? Amigo, ¿estás bien? ¿estás bien? Me preocupo por él Alguien está en problemas Solamente es esto y me voy a la misión principal, lo juro A ver, ya, párale Soy pésimo apuntando Ah Come on Cállate No te voy a perdonar En realidad solamente salvé la tuya Y voy a lutear a tu compañero Ten buen día Ok, a lo que íbamos Quería ver Si me daban algo Más Ahí está el edificio del Dr. Camden Necesito llegar ahí de alguna Ay, cabrón, ¿vieron eso? Ya me vio Pero yo también lo vi Spider-Man Hola Dice que hay un enemigo arriba mío Ahí estás Hola Adiós Adiós Sí Ok, la idea es Oh, what up Según tengo entendido La puerta está medio abierta Así que en teoría Sí debería poder Vamos No, no puedo No, no puedo No pude, digo ¿Qué? Ah Es un enemigo Eh, no Dejaré que te coman Voy para abajo Aléjense Tal vez es ruidoso Pero es rápido Hola Hola Ok, venga Ay, las mentadas sombras Estato zombie Bla, 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 bla Copesh Con la investigación de Zera Con la investigación Doctor Camden ¿Y a quién le toca Resetearlos? A mí Algo que me han recomendado Es de que eso No se puede hacer Porque las puertas de seguridad Se traban Algo que es una funcionalidad Pésima No, no me importa Oh, wow No te había visto Pero Ah Si hay uno Hay varios Esa es mi regla En el apocalipsis zombie Si hay uno Tengan por seguridad Todo yo lleno ¿Pues qué hay? Vacío Ay No te vi Compadre Estoy seguro Que voy a tener que brincar Por aquí Así que Yo Look Hasta las ratas Se mueren de hambre ¿Qué fue eso? Párate Sé que estás con vida Oh No esperaba Que pasara eso Les juro Creo que no Brutal Lockpicks Keycard ¿Y cómo le hago Para abrir la puerta? Dice que aún Ahí está Colo ¿Vale? Ahora Go down the main Corridor El lab es Bajo La 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 Quarantía La Quarantía Quarantía Para trabajar La Cure ¿Ves Vais Vais para nos proteger, Qadir Suleiman, se levanta a ti mismo. Eso funcionó perfectamente. Andi, aquí hay uno grandote. Algo así como lo que vendría siendo Negan. El operativo de G.R.E. operativo, un hombre muy similar a ti. El operativo que nos ayudó era a evacuar junto con nosotros, pero puedes asegurar que eso funcionó, ya que Zara y yo ambos nos quedamos aquí. Oh, estén muy cuidadosos ahora. Nunca cerré los infectados de esa parte de la facility, porque nunca tenía razón para entrar allí. Entonces no es aquí. Diría que, yo diría que sí, pero... Pero no me hice que haga, no, no me hice. Ah, ok. ¿Ahora qué hago? ¿Por qué no dices...? Híjole, no me puedo cubrir de las S de nadie, maldita sea. ¡Listo! ¡Soy invisible! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! ¡Ajá! ¿Estás con vida? No ¡Oh, no! Debo lutear Todos los cuerpos Ah, tú estabas con vida ¡Ah, tú también estabas con vida! Tú también estabas con vida, hombre Párate Me voy a engañar Cuando venga le voy a morder el pie Y tómalo en mi cara cuando me muera Muerde un zapato mejor ¿Qué hay allí? Bueno, ahí se están comiendo a ese sujeto Ah, ok Ahí es donde estaba el grandote Ah, no Era aquí ¡Bum! 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 ¡Bumbazo! Ahora, ¿qué hago? Mejor lo mato ahorita Antes de que tenga más problemas con él Gracias, muerto Sigo agachado Vean que tienen placas de metal en el cráneo Oh, holy shit Por supuesto que está cerrado Ok ¡Plástico! Uy ¿Y qué gané con eso? Ah Oh, ok ¿Si es por aquí? No me parece que sí Sí, es por aquí Hola Adiós Y yo iba a saltar Al fin yo me había cansado de estar así ¡Holy! Listo Desbloqueada No, no hay nada ahí No hay nada aquí A A A A A A A A A Ah, ok Listo ¿Con el operativo se refiere a él? ¿A Crane me refiero? Eh, ya sabía que ya no tendría que haber problemas Oh, wow ¿Saca todo lo que está infectado? ¿Qué pasa? Ah, ok Falta uno, ¿no? Ah, no Ahí voy, Doc Nada más déjeme Revisar los baños Ahí está Crane No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que querías decir? Hey, eso es él. Eso es el operador de G.R.E. que te decía. ¿Qué es su nombre? Amir. Sí, sí, Amir Borashi. ¿Qué estás haciendo con una foto de él? Nosotros, uh, tuvimos un amigo. Estas muestras aún es viable. Eso es bueno. Con suerte, tu viaje aquí no habrá sido por nada. ¿Dónde está el resto de los datos, por ejemplo? Sé que Zara preparó dos pacientes. Sí, voy a volver a ti con eso, doctor. Right now I have some G.R.E. shitheads to confront. ¿G.R.E.? Rain, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions. Those people are all heartless, lying bastards. I hear you, Doc. And thanks. I'll be in touch. Muy bien, chicos. Me hemos venido haciendo por el video de hoy. Hacerlos más cortos, pero para subirlos más rápido. Y ya para acabar esta serie. Probablemente suba dos en un solo día solamente para ya terminarla. What the fuck? Fácil. What? Fiebre. Y dolores. Náusea y vómito. Alucinaciones. Convulsiones. Dificultad para respirar. Wow. Infectioners. Oh, ok. No penusin running. Muscle necrosis. Brody bruise on the face. Openusin wounds. Muscle necrosis en la piel. Leyes abiertas. Ok. Bueno, chicos. Nos vemos en el próximo video. Ya para acabar este juego. Porque ya llevo mucho. Fue de los primeros que empecé. Es increíble que ya lleve tanto tiempo. Bueno, chicos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.